Así es Henry, la delincuencia siembra de nuevo luto y muerte en la familia dominicana. Esta vez le tocó a un hacendado en la provincia de Puerto Plata junto a su hijo menor de edad de solamente 14 años que delincuentes le arrancaron la vida. Estos son los detalles de esta lamentable historia. Las víctimas, cuyos cadáveres fueron trasladados a la morgue del hospital regional José María Cabral Ibaez, fueron identificados como Plinio Morales y su hijo de 14 años, Jo Morales Núñez. Según parientes y amigos desconocidos, penetraron a la casa de la familia Morales en la sección Catalina de Sabaneta de Yásica, matando a balazos a padre e hijo. Eso fue anoche a las 8 de la noche. Mi papá estaba en la sala, según me dicen la gente allá, y penetraron dos personas desconocidas y lo mataron. Yo pienso que fue para otra calle porque mi papá era una persona anciana, enferma, y lo mataron. Realmente no sé qué le llevaron, pero pienso que fue para robarle porque no tenía problema con nadie, tú sabes. Se dice que fueron dos muchachos jóvenes. Yo lo que espero es que la policía actúe, que tenemos mucha confianza en el jefe de la policía. Mi tío, mira, se bajó duramente para conseguir lo que tiene. Y qué lamentable, es muy lamentable uno tratar de conseguir y tener algo para que los delincuentes hagan lo que quieran de uno. ¿Ves? Nada. Esa es una noticia que no ha dejado frisado. No sabemos nada. No hay ninguna pinta, la policía está haciendo su trabajo. Y esperamos que con yo adelante ese caso se pueda resolver. Eso es todo, porque cuando sucedió el hecho yo estaba acotado. También fueron a buscar mi caja para traerlo ahí. No, pues yo vivo retirado de ahí. Yo vivo como a tres kilómetros de ahí. El Comando Norte de la Policía Nacional y cuerpos investigativos del Estado han practicado varias detenciones para dar con los asesinos de Plinio Morales y su hijo Jo Morales, hecho que ha consternado a los residentes de Sabaneta de Yásica en la provincia de Puerto Plata. Ojalá que las autoridades den con los responsables de este horrendo hecho ocurrido en la provincia de Puerto Plata y que no se queden como otros que no han recibido el debido castigo de la ley. Yo soy Luis Domínguez y los invito para que continúen con Henry Pimentel y el resto de Más Allá de las Noticias. Gracias.